FUTBOLEROS Les recuerdo que gracias al auspicio de OneFootball estamos sorteando una Playstation 4, para participar solo debes estar suscrito al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario en este video, si quieres tener más chances de ganar puedes descargar la app de OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción y enviarme una captura a cualquier red social del canal, también puedes compartir este video en la red social que más utilices con el hashtag playfutboleros, entre más compartas más chances tendrás de ganar, suerte para todos. Eresi eche dentro a cercare Icardi, Icardi! Icardi! Mace todo, pero ¿qué ha hecho Icardi? Cuenta la distanza en el área, y y braa ¡scorra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!